Me hago el rojo antes de backear, eh, te lo digo ¿Qué me hago, tío? Ah, ya sé lo que hacerme, tío Tío Yo creo, por el roster que tienen O sea, por el roster que tienen, yo creo que no van a ganar, eh En plan, ¿tienen Razork? O sea, ninguno es malo, en teoría, no del equipo Tienen Razork, ¿qué más habéis dicho? Razork, Shiro, Chichauchas Razork, Shiro, Chichauchas El millor, ah, no, se ha pilado el Razork, ¿qué? Razork no juega, entonces Entra, entra Carlos, jugará Carlos ¿Qué Carlos? ¿Qué Carlos, tío? El de los cojones largos, qué rico, coño Qué rico, tío, qué rico Así da gusto, tío La Diana, la Diana, en principio es para A ver, ¿qué más, qué más, qué más? Claro, ya sabemos que el Razork va medio Con el Azor, pero yo qué sé, tío No, en teoría va a ir Razork Super Sí, sí, un cojón, va a ir con el Azor, ya verá Vale, vale, a ver qué pasa Eh, venga, Shiro, bro, échale a huevos, tío Sí me quiero jugar un Ezreal, eh ¿Qué dices, tío? ¿Sabes qué es lo malo? Que se supone que en estas partidas Siempre tiene que haber una línea, ¿no? Que se supone que es más débil Y que puedes ir Fedearte un poco Pero es que, aunque ellos Es que, aunque ellos Claro, pero es que, aunque ellos Eh, no estén en su rol Da igual, ¿sabes lo que te digo? Si nos ganan, fotito Tienen cinco diamantes Descalificados Ah, cinco puntas Bueno, yo hago por aquí No, no, sí, 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 eso está claro Hostia puta, tú Mi equipo está llorando Hostia puta, tú Es que es eso, está en full llorones, tío A ver, os queréis callar ya de jugar la partida, tío Que parece que estáis repitiendo lo que hay en el chat Pues dejad de llorar, caña Voy a por el restring ¿Sois en chat de Twitch o...? Eh, eh, en esta partida Nosotros tenemos dos euros Y es difícil, a ver, por así decirlo Sacar ventajas en alguna línea Pero cabrón, ¿es venidosa por el level 2? No, pues estas chicas que me han suelado a perder Cállate, Siler, tío Hay tensión, ¿eh? Claro o no, es verdad Aquí todo el mundo que se pita hace cambios Me me acuerdo No, no hacemos cambios ¡Me muero, Barry! ¡Ayuda! ¡Métela al Blitzcrank! Casi Casi, 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 casi Yo estoy guardeado Aquí me está staleando wave este Pero como está... Bueno, igual, no tiene futuro Ya, 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 ya Lo digo para que se fight Es que, demasiado comunicación, tío Demasiada comunicación Pero no, se ha flasheado Y se me ha tirado ¿No están tryhardeando? Demasiada comunicación, tío No he tenido en cuenta el timing De la partida, tío Aunque me queda... Este sí que está, sí que está TP detrás, TP detrás Necesitamos TP aquí, ¿eh? Es el Lucian Yo no lo te hago, yo no lo te hago Es fardo Yo te hago hasta arriba ¿Cómo se adaptan al meta, el TP con Hogwarts? Hostias, tío Es que son coreanos, ¿eh? Pues menos mal que no iban tryhard No llores, tío Está por ahí el Blitzcrank, ¿eh? Por el Blitzcrank por la derecha Y el Ramos Sí, también está Blitzcrank por aquí El que no está, es el de arriba Vale, ha vuelto el Lucian Tengo a Blitzcrank detrás mío, ¿eh? Mira, mira, míralo Da igual, no puedo hacer nada Puedo bajar abajo ahora, si queréis Pillamos al Blitzcrank aquí, lo matamos Me todavía pillan kills, en verdad Si yo solo tengo una lágrima Lo ves, va a ir a por ti Tío, no estoy, no estoy, no está muerto A por él, a por él Matamos, matamos ¿Debe tos out? ¿Debe tos out? Matamos al Blitzcrank Déjame la kill, por favor Sí, sí Pues bailarle, bailarle No, tío, que me da full fielding Píralo, píralo, pírala ¿Seguro? Sí, pírala, pírala Igual que vaya para base, ¿no? Sí, déjale Que se vaya Si se va lo mato yo, ¿eh? Espérate, hacemos que pira más tiempo A mí me han metido te quedé detrás No está ganando, no está ganando experiencia siquiera Bueno, bueno No está ganando experiencia No, pero es worth, ¿sabes? Está Ramos en top, ¿eh, chavales? Voy a hacer como que me voy, pero no me voy Podemos matar aquí, ¿sabes, matar aquí? Si le metes a este, ¿cucón? Ahí tienes a la diana, chavales Ah, por esta, por esta, por esta ¿Le cortas alto? Lo voy a morir ¿No? ¿No me muero? Ay, cómo se ha quedado Vale, arriba me van a buscar y yo me tengo que ir Están los dos muy tocados Aquí está, aquí está Quedate, queda, te queda Quedate, queda, te queda Quedate, queda Quedate, pero para atrás, para atrás, cabrón Lo matamos, lo matamos, lo matamos Quedate, vete, 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 vete Me ha tirado flash, niño Vale, Ramos, abajo, abajo Que no te viven que voy a ir arriba Que no te viven que voy arriba a matar a ese, ¿vale? Vamos a teviar, vamos a teviar Perry, cuidado No, 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 vamos a teviar a ese Mira, mira, mira Mátalo Puedo ir abajo otra vez El Ramos está por la parte de arriba Quienes ir a medio Quienes ir a medio Vale, cuidado, Perry Estoy stuneado Vamos Buenísima Cuidado, Perry Puedo ir a medio Buenas, chavales, remontadas Aguante, Perry Vale, vale, lo matamos ¿Puedes ayudarme? ¿Puedes ayudarme? ¿Puedes ayudarme? No, tú te mueres Me está yendo la divana Me está yendo la divana Una kill, una kill Y me ejecuto Le ha dado la ulti de vuelta, niño Y me ejecuto La Zoe está bajando por aquí Y yo la voy a pillar por aquí Vente, 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 Perry Vente, vente, Perry Vente, vente, Perry ¡Perry, ayuda! Tiene flash, eh Estoy viendo, mira esa Tiene un flash de Zoe De la W Madre Dios, lo que pega Tú que la hay dado al Ramos Me ha solo killeado, niño Es que ahora nos van a intentar Todo el rato Si te das cuenta Van a intentar todo el rato Pelear, ¿sabes? Yo ni siquiera estoy fumleando Porque el Gliccan ya está en mi hula Y por eso estáis abajo Podemos pelearlo Intentarlo aunque sea Con Quentin Ahora Yo no tengo ulti Si ganamos una pelea ahora Y nos recuperamos de nivel Ulti, ¿sabes? Estoy yendo detrás tu día, Cami Os vais Ramos por detrás de la torre, chavales Ramos por detrás de la torre Se me cae Qué buena Se me cae tú Se me cae Se me cae tú Me puedo poner ahora por línea Detrás de vosotros Si queréis me puedes Ah, no, te hay un guard ahí Mira el Ramos No tiene más nada Van a venir por aquí ¿Van a venir por aquí? ¿Podemos hacer algo? Que vengan por aquí ahora ¿Escapas? Me cago en la puta, tú Me ha dado el gancho Porque pensaba que estaban las areñitas al lado Si no, luego llegaba Es que se me ha level 13, tío ¿El Ramos qué es esto? ¿No para matar al Berri? Claro, está farmeando líneas y... O sea, le están dejando farmear Como que ahora es el... Es como un línea ¿Te vas a matar a esta lo mejor? Ven, cae ¿Me matas? ¿Me matas? Pero no sé si llego Que buena Buenardo A ver, se supone que están jugando en... O sea, ganan en su... ¡Ayúdame, eh! ¡Ayúdame! A ver, esa... No, far por minuto no lleva, pero... ¡Ojo! 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 ¡La life! ¡La life de allá! ¡Ojo! ¡La ha fallao! ¡Cuidado, eh! ¡No, no ha fallao, cabrón! ¡Sí, sí, la ha fallao! ¡Ah! ¡No! ¡Mata a mí! ¡La has parado tú! ¡Claro! ¡Hostia! ¡Si viene por aquí la diana, la podemos matar, eh! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Joder, que llega! ¡Ayuda! ¡Me muero! Tengo que coger a la diana Mi agua han shoteao, tú Tienes que ir de tariffa atrás, eh Es que también tengo bajo la torre o algo Cuando he pillado 6 o 7 kills seguidas, ¿eh? ¡Tío, déjame, chichau chas! ¡Hijo de puta! ¡Lo matas, eh! ¡Bueno! ¡No lo mato, pero que soy una puta bestia! ¡Eres una droga, tú! ¡Eres una roquita, tú! ¡Más grande que... O sea... ¡Lo que yo no sé, arriba no te puedo ayudar! ¡Me muero! ¡Que me cae! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Se murió! ¡Bueno! ¡P***! ¡P***! ¡Qué bueno! ¡Tío, vamos a pelear 5 contra 5, tío! Y a ver si podemos hacer algo, ya está, tío Yo qué sé... Sí... Ya es por la coña, tío La p***a es que todos me sacan dos niveles, ¿sabes? Todos Yo creo que en boost incluso ganamos, ¿sabes? Mira, el Ramos está aquí esperando a alguien, mira... Vamos a él Está ahí Está ahí esperando a alguien Eh... ¡Qué bueno! ¡Madre! ¿Te lo has hecho? Es que tiene 4 ítems, tú Le he metido en eso ¡Ah, qué pena! ¡Jegon Breve! 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 Llega el Ramos ¡Lo matáis! ¡Ayuda! ¡Huye! ¡Huye! ¡Huye, Gaby! ¡No, pero para allá no! ¡Me ha enganchado! ¡Ojo! ¡Ya no puedo! ¡No tenía la lluvia! ¡No tenía que los bletch! ¡Ojo! ¡Que no te matan, eh! ¡Que no te matan! ¡Además! ¡Los matas, Quentin, eh! ¡Claro, claro! ¡Los matas, Quentin! ¡Que te lo estoy diciendo! ¡Pero que yo no necesito ver mil partidas del puto, LOL! ¡Ya lo sé! ¡Que les mato! ¡Lo que no sé! ¡Es porque no lo creéis vosotros! ¡Yo te creo, tío! ¡Quentin! ¡Vamos, coño, Berry! ¡Le matéis, le matéis! ¡Buena! ¡Vamos, Tornado! ¡Gonzón! ¡Trago la puta! ¡Vine Ramos ahora, eh! ¡Apartelo con la ulti! ¡Mejor Berry, eh! ¡Atenta! ¡Minion de la izquierda! ¡Minion de la izquierda! ¿Vamos a pegar ahí? ¿Vamos a pegar ahí? Hay que ir a correr para atrás, eh, chavales Tengo Zonia Voy a intentar pegarla ahí ¡Oye! ¿Por qué me he buggeado? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Hola? No terminan, ¿no? Se me cae esto, creo, eh No tienen minions, creo No pueden terminar, ¿no? No, 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 no tienen wave No tienen wave Vale, vale Lo que pasa es que Lo que sí nos pueden tirar torre de distribuidor Eso sí Ah, tiró ulti limpio Claro, tiró una ulti limpia en la wave Me hago el rojo antes de vaquear, eh Te lo digo ¿Qué me hago, tío? Ah, ya sé lo que hacer, tío 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 Ahora tira la ulti y limpia, no te preocupes No tengo life steal, me ríe Termina la partida ¿Se acaba? ¿Se acaba? Ah, se acabó ¡Galme, galme, tío! Grande Por lo menos me ha reído al final, eh Miendo su contra 3, tío